De todo lo que pude ser Cuido mi experiencia para no empezar Digo que está bien cuando no estamos mal Digo estoy feliz porque ahora estás acá Cuando me pongo a recorrer Todos mis silencios para decirte Fui ningún soldado para defender Fui tu gran hermano para sorprender Enciendo lo que puedo amar Pongo mi cabeza contra la amistad Mido los espacios para no ocultar Ninguna mirada para hacerte mal Anterior a nuestra estación Este otoño ocurrió bajo el sol Fuimos solamente dos Fuimos mucho más que yo No, 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 no Mido los espacios para no estar Mido los espacios para no estar